Lo último en Noticias Caracol. Se dice la mañana, nueve minutos, presten atención, la Procuraduría acaba de tomar decisiones relacionadas con el desabastecimiento de medicamentos en el país. Rocío Franco, buenos días, ¿en qué consiste la decisión? Muy buenos días, y es que Noticias Caracol conoció que la Procuraduría le abre investigación al actual Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y al exministra de esta misma cartela, Carolina Corcho, esto por el desabastecimiento de medicamentos. La Procuraduría General de la Nación va a establecer si se tomaron determinaciones retardadas, lo que en este momento estaría redundando en el tratamiento de salud de varios colombianos. La Procuraduría también ha determinado abrir investigación contra la Directora de Medicamentos y Tecnologías de la Salud, Claudia Marcela Vargas.